Pero lo bueno que conoces a estos escalones, ahorita es por pinche caca mayor. Estamos escalando. Saludos a nuestros amigos de AQI TV Muchas gracias muchachos Y también nos invitamos a Sentimiento AQQQ Y al programa de radio Todos los lunes de 9 a 10 de la noche Y con nuestros amigos de aquí en la prepa Chapada los miércoles de 8 de la noche 8 de la noche Martes 8 de la noche a 9 de la noche Así es amigos de AQI TV Con tantos programas Apenas estamos creciendo Bueno cuando ya vienen haciendo por aquí arriba Las autoridades municipales Y nuestro buen amigo Héctor España Así que vamos a poner las cámaras ahí vivo Para ver si nos dejaran un comentario En orden, saludos para AQI TV Estamos transmitiendo en vivo Un saludo Las chicas Gracias.